¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te recibe la gente de aquí de Guadalajara? ¿Y cómo te sientes con esta nueva rivalidad? Con los caras, ¿qué te puedo decir ahora? Venimos con esos chavos, me trajimos aquí y cumplimos el trabajo de cumplirlo y creo que lo sacamos, ¿no? Ya van empezando y nosotros venimos aquí a hacer una lucha más, ¿no? Así que contamos con todo eso y puede decir que toda la bandita sabe lo que hacemos, ¿no? Búfalo Negro, la pregunta para que toda la afición conozca de tu trayectoria luchística. ¿Cuántos años tienes de trayectoria y cómo nace Búfalo Negro? Esto nace allá en el DF, ya estamos trabajando ahorita en el DF, un poquito echándole. Ahí sale lo de Búfalo Negro, estamos como venador, ganadito de cambio y aquí estamos, ¿no? Hoy aquí en Guadalajara. Y para lo que venga, para todos los ñeros, aquí estamos con la banda, ¿no? ¿Qué productos vienen? ¿Qué sorpresas nos tiene Búfalo Negro aquí para toda la afición de Guadalajara? Pues aquí, como te digo, banda, estoy preparándome para esto para más, para lo que venga, ¿no? Donde quiera que nos llamen, ahí estamos. Ahí está, Búfalo Negro para que venga y nos ponga, ¿no? Muchísimas gracias, Búfalo Negro. Espero tengas más sorpresas, muchos más éxitos. Y de antemano te deseamos muchísimo éxito. Gracias. Saludos a la selección, a toda la banda, a toda la banda, a todos los ñeros. Aquí estamos, Búfalo Negro. Ay, 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 perros. ¡Suscríbete al canal!